La Brigada de Transmisiones, integrada en la Fuerza Terrestre, constituye una unidad operativa y moderna. Creada en el año 2002, ante la necesidad de concentrar en un mando único un conjunto de unidades de transmisiones constituidas, adiestradas y equipadas, para ser empleadas en refuerzo de las transmisiones de las grandes unidades, o en el marco de una organización operativa de superior nivel, de acuerdo con la doctrina específica terrestre. En la Brigada de Transmisiones, se deposita una larga tradición en el ámbito de las telecomunicaciones tácticas y los sistemas de mando y control del Ejército de Tierra. Los cometidos de la Brigada de Transmisiones son La organización, el adiestramiento y el empleo de los sistemas de telecomunicaciones e información necesarios para los cuarteles generales, unidades y organizaciones operativas nacionales. La participación en cuarteles generales, unidades y organizaciones operativas nacionales, en ejercicios y operaciones multinacionales, la preparación, proyección y empleo de los sistemas de telecomunicaciones e información necesarios para el despliegue del cuartel general terrestre de alta disponibilidad. La preparación, proyección y empleo de los sistemas de telecomunicaciones e información necesarios para la participación e integración de unidades españolas en el Cuerpo de Ejército Europeo y en la Fuerza de Reacción Rápida Europea. La participación en el planeamiento y ejecución de operaciones en apoyo a autoridades civiles. La contribución a planes operativos y de contingencia en vigor. La brigada de transmisiones está constituida por El cuartel general, Vétera, Valencia. El regimiento de transmisiones I, Burgos. El regimiento de transmisiones II, Madrid. El regimiento de transmisiones I, Marines, Valencia. El regimiento de guerra electrónica I, El Pardo, Madrid. La brigada de transmisiones cuenta con los medios más avanzados para el cumplimiento de sus misiones. Su personal, perfectamente preparado, está en disposición de operar y configurar estos medios en las condiciones operativas más difíciles. Como se está demostrando día a día en las operaciones de Afganistán o Líbano. Las necesidades de mando y control en todos los escalones y para todas las unidades se acometen siempre con la mayor presteza y disponibilidad. Estas necesidades son cada vez mayores y más complejas y requieren del personal de la brigada de transmisiones un conocimiento extenso y profundo en materiales tales como Internet o comunicaciones por satélite. Estos materiales complejos se articulan en centros de transmisiones que se interconectan entre sí y proporcionan los apoyos y servicios que requieren los combatientes para materializar el mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!